IAG mantiene una inmejorable evolución técnica en su serie diaria de precios. Hace un año y medio que el valor del IBEX 35 viene ganando altura y por el momento no da señal alguna de agotamiento. Las pequeñas correcciones que podemos observar en su evolución técnica sanean las subidas apuntalando cada 3 o 4 semanas su tendencia alcista. Esto le da una solidez al movimiento actual que nos hace pensar en la extensión del mismo. La compañía se viene moviendo en las inmediaciones de los máximos históricos, por lo que la superación de los 4,63 euros volvería a dejar al valor en su vida libre. Sería una buena opción volver a posicionarse en el valor cuando supere estos niveles, situando un stop loss en los 4,20 euros, mínimos de la última corrección.